En los procesos de entrega de lotes se están encontrando ya 149 lotes afectados de un total de 181 que tienen, o sea, esto legalmente en escrituras. Son quienes resultaron, son los beneficiarios, de los cuales ya es un gran porcentaje, los que ya completaron todo para podérseles adjudicar en escrituras sus lotes. Las viviendas se tienen estimado terminarlas de fabricar a medida, la segunda quincena del mes de enero del próximo año. En ese proceso va mi querida familia.